Pablo Gerardi me dice, me gustó el editorial, no estoy de acuerdo con adherir al alcohol cero. Y está bueno porque yo creo que es el gran debate de la provincia de Mendoza. Bueno, pero es que venimos de ese y lo estamos reeditando. Sí. Desgraciadamente de nuevo frente a tragedia, frente a una cifra que es apabullante, es abrumadora. O sea, ¿a vos te parece bien que la provincia le dé la espalda al Congreso y diga yo acá me planto y no hay alcohol cero? Sí, totalmente. ¿Te parece bien? Y eso es una discusión que se agotó. Y hoy, el haber pasado esa discusión, me da la razón en esto. ¿Por qué? Voy a ser muy arrogante. Porque el debate del alcohol cero terminó ocluyendo la discusión de fondo. Se terminó el alcohol cero en el país. Sí. Y se terminó la discusión por los problemas del tránsito, de la siniestralidad. Y vos lo planteabas, por eso decía, el ir tan férreamente por la tolerancia cero, pero plantear los otros argumentos, implica una especie de contradicción. Vos decís que haber planteado el alcohol cero ocluyó otras discusiones que también eran importantes. Pero eso no implica que sea mala la norma, implica que en todo caso son malos nuestros representantes. Es que juzgar entre bueno o malo, caer en estas cosas maniqueas, lo bueno o lo malo, lo cero o lo cero o lo cero cinco, sin términos medios, sin complementar el resto, es ahí donde está la trampa. Pero es que todo es blanco o negro. Si vos vas al Congreso y debatís una ley, o la aprobás o no la aprobás, Pablo. ¿Cuál es la ventaja del alcohol cero y cuáles son las desventajas para Mendoza? Dejemos la discusión nacional ya aparte. A ver, empezá vos, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Para mí tiene nulas ventajas, o muy mínimas, y tiene desventajas para Mendoza, que se argumentaron sobradamente en su momento. Por ejemplo, la primera desventaja te la planteo. Una vez que vos planteás tolerancia cero o alcohol cero, listo, la sancionaste y te olvidaste del problema, como si eso fuera a resolver todo. Y vos lo planteabas, controles viales que no los atajaron, análisis psicológico que hay que hacer. Pero que no entiendo por qué decir que te olvidaste del problema. ¿Quién dice que se van a olvidar del problema? ¿Vas a empezar a resolverlo con una alternativa? En el país la ley tuvo tolerancia cero, fue un solo artículo, y una vez que se sancionó eso, se terminó la discusión de normas para ir por el fondo. Bueno, pero por eso, para mí no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, pero sí tiene perjuicios, porque somos una provincia vitivinícola. O sea, acá se complementan otras razones que te hacen más desfavorables ir a ese límite. Entonces vos, Pablo, le das la razón a, por ejemplo, Félix González, que lo tenía en la legislatura, decía, vos no lo querés habilitar porque hay un lobby vitivinícola. Bueno, es que quiero salir de esa trampa. Ponés un peligro porque somos una provincia vitivinícola y ningún país vitivinícola lo tiene. No, por eso, te genera un problema en una provincia que hace parte de su economía de el alcohol sano, en todo caso. Pero además, con cero ventaja. Todo el alcohol es sano si vos lo tomás en su justa medida. El problema es lo otro. No entiendo por qué nosotros, porque somos una provincia vitivinícola, tendríamos que no adherir a una norma que es de todo el país. Mi argumento no tuvo nada que ver con eso. Pero el argumento de mucha gente sí tuvo que ver con eso. El resto, pero yo no me hago cargo. ¿Cómo lo vamos a hacer si España, Francia, Italia no lo tienen? ¿Qué tiene que ver? Es un adicional e importante, pero no es parte de mi argumentación. Yo te estoy planteando cuál es la ventaja frente al interés que tratás de cuidar, que es evitar muertes de tránsito, mejorar tu condición de vida, de sanidad, por criterios públicos en todo caso, o de sanidad en términos generales. Eso es lo que yo quiero. ¿Cuál es la ventaja de atacar un problema que no es el problema? Es que para mí sí es el problema. ¿Por qué sería el problema? Si la siniestralidad de los 73 muertos, ninguno tuvo que ver con un alcoholizado por menos de 0,5. Primero que los 73 muertos hay que ver cuántos tenían 0 a 0,5, porque ese dato hasta acá yo no lo he visto. Y el gobierno no lo ha dado. Son muchos menos de esos muertos los que tuvieron que ver con alcohol al volante. Es verdad. Lo que dicen los países... Pero todos tuvieron que ver con mucho más de 0,5 al volante. Por supuesto. Lo que tuvieron que ver con la siniestralidad. Por supuesto, pero yo lo que planteo es que si vos tenés un límite de 0,5, de 0,0, perdón, si vos tenés un límite de nada de alcohol, no tomás nada y no se te, lo digo en criollo, calienta el pico para seguir tomando. Porque quién que está en una reunión con amigos dice... Bueno, mucha gente sí lo dice, por supuesto, una copita y nada más. Pero aún si te tomarás una copita podés exceder el límite. Y otra cosa, vos decís, va a jugar en contra si o si a la vitivinicultura. Hay que ver. Hay estudios en Uruguay que dicen que no bajó el consumo de alcohol y tienen 0,0. Y tienen el mismo consumo de alcohol per cápita que tuvieron siempre. No digo que vaya a pasar acá, pero... Es una desventaja relativa. Pero tampoco tenés un criterio de alcohol cero. Porque no existe técnicamente, no existe manera de tener un 0,0 sin margen de error. Que lo dicen los especialistas. Está bien, pero eso se observa. Se observa cuando a vos te hacen la norma, en los países que lo tienen, te hacen un segundo test. Lo tiene Alemania, por ejemplo. No sé si Uruguay, pero lo tiene Alemania. Bueno, mira qué diferencia. Son I-54. ¿Me da para seguir charlándolo? Me había traído hasta algunos machetitos porque yo realmente estoy a favor de la tolerancia cero. Sobre todo en un contexto como el que tenemos acá, que me parece que la situación se ha desbordado. Yo creo que puede generar una concientización mayor, pero si eso te entrampa el resto de la discusión, para mí es un problema. Es una estafa al verdadero interés de la disminución del alcohol. Para mí no entrampan. Al contrario, lo entrampan los que dicen, me corto solo y no lo hago. Pero bueno, debatámoslo o sigámoslo en las redes.